¡Suscríbete al canal! Sobre todo agradeceros el apoyo que está recibiendo el canal y que ha recibido a lo largo de estos cuatro años y pico, creo cinco, que lo tengo abierto. Evidentemente ha superado las expectativas que tenía en un origen, siendo yo una persona que le dedica el tiempo que puede, teniendo en cuenta otras aficiones, trabajo, familia, etc. No hace falta que os lo cuente, como cualquiera de vosotros. Y básicamente eso, agradeceros el apoyo al canal que tiene el contenido NBA, que es este Lee NBA, que seguirá evidentemente siendo mi canal principal, mi main core canal principal. Y la segunda vertiente de este vídeo es porque vengo a informaros de que, al menos informaros, de que he abierto un canal secundario dedicado básicamente a la fantasía. En principio iba a ser un canal orientado a World of Warcraft, pero también subiré contenido de todo lo que tenga que ver con Señor de los Anillos, sabéis que me encanta. Todo lo que tenga que ver con Star Wars y la fantasía épico medieval, que se suele decir, con perdón. Así que ahí es donde subiré todo este contenido, es un canal y un contenido que me debía básicamente a mí mismo. Ya digo que no tiene expectativa en concreto, más que crear de forma la más artística posible o lo que tenga dentro, pues, contenido sobre ese tema en concreto, que es World of Warcraft, fantasía medieval, Señor de los Anillos, Star Wars, lo que salga. Y, pues, simplemente, este es el logo del canal, este es el logo del canal Lee NBA, y aquí tenéis el logo del canal dedicado a World of Warcraft, que se llama World of Lee, y, en principio, a falta de mejores ideas, y simplemente deciros que os agradeceré tremendamente el apoyo que le deis. Sabéis que suscribirse es gratuito, no hace falta que os lo diga, tiene que saliros de dentro, evidentemente, pero, claro, cuando haces contenido siempre te interesa, al menos, ver hasta qué punto gusta, y para eso necesitas que tenga mínimamente difusión. Así que, si queréis apoyarme en ese canal, os lo agradeceré eternamente, y si no, también no pasa nada. Y, sobre todo, informaros, para los que lo hayáis podido ver en redes, en Twitter, en Twitch, que lo voy comentando y eso, también os pongo en el box de comentarios y en la descripción del vídeo el enlace a mi cuenta de Twitch, porque allí estoy haciendo directos de NBA y de NBA 2K, evidentemente, y ahí, hablando, pues, ha salido el tema y para que nadie piense que voy a abandonar el contenido de NBA, va a ser mi contenido principal, y eso, sobre todo, por lo agradecido que estoy a todos vosotros que habéis estado aguantando a este señor mayor durante, pues, yo creo que más de cuatro años. Así que, simplemente eso, seguiremos con NBA, seguiremos con NBA 2K, al menos en principio, veremos el año que viene cómo se pone el juego con PC y todo el rollo, todo esto sabéis que está un poco a salto de mata, y deciros que he creado un canal secundario que, además, para mí hubiera sido fácil poner los vídeos de ese contenido en este canal, porque ya tengo las interacciones como para que los vídeos suban, pero no me parecía honesto hacia vosotros, realmente, teniendo en cuenta que me seguís por NBA y teniendo en cuenta que son mundos que no necesariamente encajan, poneros el contenido aquí. Así que he creado ese canal secundario, del que os agradeceré todo el apoyo posible, podéis suscribiros, que es el follow, digamos, de YouTube, gratuito, completamente, y si queréis, os quitáis la campanita si no os interesa el contenido, y si os interesa y me decís si está bien, si está mal, si no os gusta, las sensaciones que tengáis sobre ese segundo canal, que es Wall of Lee, como os decía, pues, estaré muy agradecido. Nada más, chicos, estamos a principios de enero, espero que no se os haga muy pesada la cuesta de enero, y nos vamos viendo en vídeos, por supuesto, en Twitch y en Twitter. Un abrazo, guapos. Un abrazo, guapos.